En ese instante, el Pleno del Congreso aprobó el pedido de la Presidenta Dina Boluarte para viajar de nuevo a Estados Unidos, pero en esta oportunidad a San Francisco, California. Así la mandataria va a participar de una nueva edición de la reunión de líderes económicos del Foro de Cooperación Asia-Pacífico, APEC, que se va a realizar el 15 al 17 de noviembre. El canciller Javier González Olaechea dijo que se había presentado en el Parlamento para solicitar la autorización pertinente. También precisó que con respeto y vocación democrática se dirigía primero al Congreso de la República. Refirió que había conversado con el secretario adjunto del Departamento de Estados de Estados Unidos a fin de tener las mejores condiciones para que la presidencia de la APEC se transfiera de Joe Biden a la mandataria. ¡Gracias!